hola ispasónicos os presentamos hoy la colección virtual la w collection de arturia en su edición 9 la edición 8 llegó ahora cosa de un año y medio y tenía 28 instrumentos diferentes en esta edición que se presenta ahora son 33 los que están a disposición de los que os hagáis con esa w collection 9 que os vamos a presentar novedades el ms20 decor además con licencia de la propia cor viene también el aumento de strings que conocíamos hace muy poquito tiempo en la versión intro que se regalaba hasta hace unos días y que ahora llega ya en versión completa y podemos conocer en todo su detalle la verdad es que aporta mucho más de lo que esperaba ese aumento de strings no es simplemente un reproductor de sonidos ligeramente editables como parecía por la versión intro tiene un montón de posibilidades de toquetear cosas y de personalizar muchísimo lo que se puede obtener con ella el ms20 es todo un clásico está reconstruido con algunos extras como siempre acostumbra arturia en todos los entes que recrea también con presencia del secuenciador de un secuenciador muy al estilo del sq que también formaba parte de los instrumentos que vendía core junto con el ms20 el ms10 y demás y viene también augmented voices con lo cual se hace patente esa intención que había por parte de arturia de que aumente fuera toda una serie empezaron con las strings llega también ahora las voices y hasta ahí realmente sería lo que es radicalmente nuevo es nuevo dentro de la v collection aunque ya era conocido antes el sq80 la reconstrucción de un sintetizador de la época digital en sonic un sintetizador que combinaba wavetables y otras muchas técnicas que reconstruyeron hace unos meses y que ahora se incorpora dentro del paquete de la v collection y también es medio nuevo el hecho de que el profit que se vendía por parte de arturia como una unión de profit 5 y profit vs un sintetizador analógico y un sintetizador digital de secuencial pues estos que se venían hasta ahora reunidos en un solo plugin que tenía las dos personalidad las dos personalidades y los permitía apilar ahora se ha desgajado en dos y de ahí sale ese crecimiento de los 28 a los 33 instrumentos tenéis ahora mismo en pantalla el contenido de la v collection 9 que está por aquí y también en paralelo el contenido de la 8 simplemente para los que no conozcáis en detalle esa colección de instrumentos de arturia recordaros que contiene un montón de referencias de grandes indicadores analógicos recreados el juno 6 la familia juno 6 el obx a de overheim jupiter 8 los que vais viendo desfilar por ahí un buen montón de referencias de todo tipo fónicos polifónicos modulares semi modulares costa este costa oeste todo lo que queráis en ese sentido hay también ese vocoder que se incorporó en la versión 8 al estilo del vocoder de mug hay también toda una colección de sintetizadores digitales y de aquellos primeros samplers como el emulator los fm de yamaha los face distortion de casio los grandísimos reyes de aquellos años como son el sin clavier y los fair light tenemos también reconstruidos por arturia toda una amplia variedad de otros teclados como son distintas variedades de órganos el clásico melotrón un piano que también se renueva en esta ocasión algunos de estos instrumentos que estamos diciendo alcanzan una nueva versión cambios de estética mejoras de eficiencia mejoras también de la calidad del sonido y la recreación de esos instrumentos originales pero por lo demás donde nos queremos concentrar realmente os decía es en esas radicales novedades así que vamos con ellas una de las novedades que se da en esta versión 9 os decía que es el hecho de que el instrumento prophet que antes correspondía al prophet 5 reconstruido y al prophet vs y que además permitía apilar un sonido de cada uno de ellos dentro de un solo plugin ahora se ha transformado tal como estáis viendo ese prophet ahora ha quedado separado en dos instrumentos individuales para el prophet vs el digital y para el prophet 5 la reconstrucción del analógico de secuencia polifónico vamos con el primero de ellos lo tenemos por aquí poco que decir veis que el aspecto ha cambiado hay también esta colección de controles que permiten hacer que las distintas voces no estén perfectamente afinadas entre sí o que los filtros tengan pequeñas diferencias de su respuesta las envolventes también diferencias en el tiempo con el que reaccionan en fin cosas que permiten tener un comportamiento más analógico si queréis en el sentido que los circuitos analógicos nunca son idénticos todos pues aquí eso se reconstruye como es por otra parte normal en toda la uve colección en las versiones modernas que van actualizando de los instrumentos que ya existían anteriores no la forma de acceder a la edición es a través del panel reconstruido que estamos viendo aquí pero también con este advanced accedemos a otras muchas funciones avanzadas que es donde principalmente se están incorporando también cosas respecto a las versiones anteriores del propio prophet de arturia no hay más opciones de modulación mucho más ricas estas funciones que aparecen por aquí que permiten construir las clásicas envolventes o patrones multi segmento con formas en cada uno de esos segmentos que podemos definir a nuestro gusto no voy a entrar en detalle pero es que hay muchas opciones también para definir de manera muy personalizada la reacción a lo largo del teclado que siempre es una cosa bien necesaria los efectos también aparecen con riqueza de posibilidades todos esos que veis por ahí disponibles para seleccionar múltiples de ellos y formar con eso el conjunto de efectos que afectará al sonido tal cual del sintetizador original no le dedico mucho tiempo porque es un instrumento ya conocido yo creo que todos yo el primero tenemos ganas de ir a las novedades eso de las rabiosas novedades no es que para nada haya que olvidarse toda esta otra colección porque al final son 33 instrumentos todos ellos muy útiles pero vamos a ir avanzando del prophet vs no os comento nada y no os comento nada porque sucede lo mismo tenéis ese mismo tipo de ajustes que permiten personalizar o diferenciar un poco el sonido de cada una de las voces tenéis el botón de advanced para ir a esta edición más completa de nuevo con un montón de posibilidades en cuanto a efectos modulaciones mucho más ricas que las que tenían los instrumentos originales o esas cuestiones de envolventes también sobre el filtro la amplitud o la propia mezcla de en el caso de este sintetizador las cuatro fuentes que lleva con riqueza con un montón de posibilidades superando las que había en los instrumentos originales los que seáis muy fanáticos de los sintetizadores estaréis con los dientes largos para que os enseñe el ms20 pues no todavía no vamos a ver aumento de strings muy rápido enseguida llegamos a los demás aumento de strings lo conocíamos lo decía antes en la versión intro hace muy poquito y veíamos esta interfaz que veis aquí con ocho controles que al moverlos 2 habéis visto como el carácter del sonido cambia muchísimo con esos controles que hay ahí lo que obtenemos con la versión ya completa de aumento de strings es una colección enormemente más grande de sonidos ya predeterminados prehechos especialmente como estáis viendo en cuanto a pads hay un montón de ellos en cuanto a sonidos consecuencias con pequeños fraseos de cuerdas que ayuden a crear un una base esas frases un poco con ritmo con estructura de tiempo también con alguna frase algún motivo que adorne lo que toquemos en el teclado existen muchas de ellas existen por supuesto como estáis viendo una colección ingente de diferentes versiones de cuerdas sólo mostraros también como además de esos ocho controles en aumento de strings versión completa tenemos también el botón advance que nos lleva a esto que veis por aquí una monstruosidad viene a ser como pigments que es el sintetizador que no está dentro de la web collection y que es específico de Arturi es un producto propio 100% no recrea nada pues ese pigments es una bestia en cuanto a síntesis mezcla web tables síntesis granula reproducción de muestras un montón de técnicas distintas emulación analógica distintos tipos de filtros con un montón de funciones y de posibilidades de modulación eso mismo lo tenemos aquí dentro de aumento de strings dando unas capacidades de personalización de los sonidos que en principio pensábamos todos que iban a ser muy de tipo librería ya hechos y demás pues tenemos en realidad una barbaridad de posibilidades de adaptarlos a nuestro gusto y llevarlos a personalizarlos para el tema que estuviéramos interesados en crear de forma parecida este aumento de strings aparece en esta web collection 9 augmented voices vamos con él como veis el interfaz es muy parecido al que encontrábamos en aumento de strings simplemente que los sonidos lógicamente aquí son de voces y de nuevo como podéis sospechar el botón de advance nos lleva al mismo tipo de interfaz que veíamos en audio el aumento de strings con enormes posibilidades de tratar esos muchos sonidos que ya vienen aquí preestablecidos y que aunque se basan en muestras de voces combinadas con distintas técnicas de síntesis en realidad permiten construir como estáis viendo también sonidos que recuerdan a pianos sonidos para tocar desde teclado efectos de sonido diversos incluso sonidos más de tipo cuerdas este stand up que hay por aquí o o el arsenal como cabía esperar de sonidos más de voces dejamos ya atrás esos augmented que son los primeros en llegar de lo que seguro que va a ser una larga lista de distintas familias de sonidos en propuesta de tipo augmented no una propuesta que pretenda ser una librería para hacer extremo realismo orquestal pero sí unas librerías pensadas para dar ese tipo de sonidos evocadores con muchísima textura con muchísima complejidad con muchas cosas que se han capas dentro haciendo detallitos y filigranas que conviertan las cuerdas o las voces en estos casos en un material mucho más flexible y mucho más intervenido como se estila en muchísimas producciones en todo el mundo cinemático y todo este tipo de cosas volvemos a los sintes aquí tenéis el aspecto de sq80 en la versión virtual de arturia un utilizador que de nuevo recrea el panel de lo que era básicamente el hardware pero nos ofrece oculto en este caso a través del botón síntesis otro montón de parámetros con muchas más posibilidades de lo que era original y también un buen arsenal de efectos que tenemos por aquí no le dedico especial atención porque ya era conocido y así nos vamos directamente al MS-20 con el que vamos a cerrar esta pequeñísima presentación muy ligera por encima de las novedades de la V-Collection 9 lo primero que me ha llamado la atención en esta recreación del Korg MS-20 es precisamente eso el hecho de que hasta Arturia lo llame Korg y realmente si nos vamos por aquí al botoncito de About encontramos hacia el final que está licenciado por Korg es decir tiene el visto bueno de Korg en alguna manera más allá de ese visto bueno que también es un buen espaldarazo y que además es curioso porque Korg tiene su propio plugin de MS-20 bueno pues Arturia compite en el mundo de los plugins de Korg MS-20 con esta propuesta en la que encontramos detallitos como siempre hace Arturia que añaden puntos extra sobre lo que era original aquí por ejemplo encontréis esta opción de sincronización entre los osciladores de poner en modo Unison el MS-20 para que refuerce con varias voces de sí mismo un sonido más grueso aparece la posibilidad de ligar las frecuencias de corte de los dos filtros para que arrastrando uno se arraste también el otro muchas posibilidades como por ejemplo esto las dos versiones del filtro que había en el propio MS-20 el MS-20 original no tenía nada que ver en cuanto al filtro con el MS-20 final eso siempre ha pasado con los analógicos siempre hay es que no suena como ni los propios fabricantes eran rigurosos en respetar ningún sonido no se valoraba eso en aquel momento buscaban simplemente fabricar y sacaban distintas versiones en este caso había dos versiones del filtro que están reconstruidas aquí por fortuna porque tiene un carácter muy muy distinto y es una delicia poder comparar los dos tenéis cosas estas que veis por aquí el que la modulación de tono pueda ser sólo sobre uno de los dos osciladores no sobre ambos que era una limitación si queréis del MS-20 original que aquí se supera con este control muchas otras cosas veis que hay también extras por aquí el generador de envolvente 2 también admite un modo clásico basado 100% en reconstruir lo que era el MS-20 o admite un modo moderno ese modo moderno en el que estáis viendo que los parámetros cambian el primero de ellos cambia el modo clásico tenía una respuesta muy concreta del MS-20 en cuanto a los tiempos y las formas de las curvas de cada uno de esos segmentos del ataque del decay la versión moderna aparte de garantizar que el ataque siempre arranque desde cero que es una cosa que muchas veces ha hecho en falta en los analógicos y que aquí podemos seleccionar modo clásico para respetar 100% el comportamiento de los analógicos o venernos a este otro pero además tiene esta capacidad de escoger la forma del decay que es algo también muy muy útil tenemos eso no falta la entrada de señal externa es decir admite este plugin recibir alguna pista del DAW o alguna entrada de un interfaz o lo que fuera para procesarla e incorporarla dentro del sintetizador con las mismas posibilidades que permitía el MS-20 a ese respecto y tenemos extras que superan en ese sentido al propio plugin de Korg el propio plugin de Korg es el MS-20 sin más sí con algún efecto pero básicamente el sintetizador en la versión de Arturia veis que hay aquí un botoncito Sequencer que nos permite descubrir un secuenciador al estilo de lo que era el secuenciador también que iba aparejado a los MS de Korg un sintetizador con tres filas pues pueden usarse para controlar parámetros pueden usarse para controlar las notas si queremos porque estos estas salidas se pueden rutar veis que el rutado es muy sencillo porque automáticamente se iluminan en amarillo los posibles destinos las entradas no las cuando yo cojo cualquier salida se iluminan las entradas a las que eso podría llegar a conectarse en ese resalte de color amarillo para hacer más fácil todo el uso lo vamos a ver todo en detalle hay por supuesto también efectos con la misma variedad que vemos en otros muchos instrumentos de Arturia vamos a escuchar ahora con más detenimiento Augmented Strings y nos vamos a meter también a echar un vistazo más detallado sobre ese amplísimo conjunto de funciones que prometía ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a escuchar algunos ejemplos del MS-20 virtual de Arturia de este Cork MS-20 de Arturia a través de los presets, algunos de los presets, aunque siempre inevitable con estos paneles, algo de mano hay que meter por ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y 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